En las últimas horas, integrantes del Modelo Nacional de Violencia Comunitaria por Cuadrantes, adscritos a la asociación de policía a Buenos Aires, materializaron la captura a un hombre de 22 años en el kilómetro 13 de la vía Ibagué Espinal, momentos en que habían ingresado a hurtar a las instalaciones de una planta trituradora ubicada en ese sector, según lo expresado por algunos trabajadores del lugar, por lo cual se procede a leer los derechos del capturado y dejarlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación, seccional Tolima. Por otra parte, en la calle Novena, entre Carrera, Segunda y Tercera del Centro Ibagué, fue detenido un ciudadano de 26 años, quien era solicitado mediante orden de captura por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Garantía de Ibagué por los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial solicitante. Todos contra el delito. Policía Metropolitana Ibagué, más cerca del ciudadano.